Si alguien demuestra empatía, me doy cuenta que no es un narcisista. Enseguida, cuando estoy en una negociación, cuando estoy comunicándome, cuando trato de ver. La empatía es vital, es vital para saber si la persona a la que estás enfrentando es un narcisista. Entonces, cada uno de nosotros tiene que sacar esa conclusión. Y cada uno de nosotros está trabajando con gente en la oficina, en la comunidad. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Y tenemos que ver, tenemos que ver qué es lo que hacer, qué es lo que no hacer. Por eso, creo que entender esto y ver cómo nosotros podemos trabajar en esto, es una de las cosas más importantes que nos pasan. Fíjate, ¿no es cierto?, la arrogancia. La arrogancia que él carga, ¿no? De esta, es una característica definitoria. La arrogancia de poder hacer lo que él quiera, sacarse fotos. De hecho, no demuestra ninguna empatía, no le interesa nada, ¿no? Y la empatía es clave acá. Vos ves la arrogancia, esa, simplemente, no es cierto, soy mejor que tú. O sea, imagínate sacar eso, ¿no? Me da, me da cosas. Y esto es cómo aprender a negociar, cómo aprender a comunicar con una persona que lo único que quiere es mostrarse grandioso, tiene todo el derecho a hacerlo, la característica. Tienes que prestar atención en esa parte, tienes que prestar atención en la empatía, en cómo se comunica y prender atención. Esto es otro punto, la arrogancia. La persona es, quiere ser mejor, lo único que va a hacer es eso. Lo está haciendo para ponerte abajo. Se enfocan en hacer, en mostrar a la otra persona las fallas, los defectos, ¿no? Y vos fíjate que en la canción ella habla de que ella tiene 45 años y esta persona tiene 25. O sea, que ella es totalmente consciente que, entonces, que Piqué se lo ha demostrado, se lo ha dicho, ¿no? De que esa es la diferencia, la está haciendo, la está haciendo actuar, la ha puesto tan abajo y le ha demostrado que es tan superior. Para que una persona diga, nosotros no lloramos, nosotros facturamos. Es, es, así, acá ha habido, ¿no es cierto? Algo, algo serio, un abuso, este, muy serio a la pobre Shakira durante años. Entonces, eso es lo que más me llama la atención de este caso. Y la felicito, porque muchas veces una de las mejores formas de negociar con este tipo de personas es justamente lo que está haciendo ella, está dando mensajes. La están acusando, la han acusado, ahora lo acusan a él. La verdad es que es muy confuso todo esto, pero lo bueno es que mientras ella siga en una forma de comunicación clara como lo está haciendo, yo creo que es lo mejor, mejor para los hijos, mejor para todos. Porque la masculinidad tóxica, este tipo de masculinidad tóxica, no debe ser permitida, ¿o no? ¿Quién está de acuerdo con este tipo de masculinidad tóxica? Es muy tóxico, es muy inmaduro este tipo. Y cuando está este arte, él viene ganando el net worth de Piqué junto con ella, porque tienen cosas en común, está en los 80 millones de dólares, pero ella obviamente ya tiene muchísimo más, porque ella ha sido una gran artista mucho antes de conocerlo Piqué. Yo creo que lo conoció en el 2000, si no me equivoco, en el 2010, cuando ella fue a cantar al Mundial. Y ahí está donde uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser, no? De que esta persona, este, lo único que le interesa es lo único que le interesa es él, lo único que le interesa no le interesa los hijos, no le interesa nada. O sea, a mí me pone triste porque fue un problema para el Barça. En el Barça, claro, yo digo, ¿no? Yo pienso cuando él se creía un superpoderoso, pero cuando el Barça lo tenía a Messi, lo tenía al uruguayo, ¿no? Lo tenía a Neymar, lo tenía Javier, lo tenía Iniesta. Tenía un montón de jugadores que no permitían que la pelota baje. Entonces, eso hacía que vos seas tan bueno, Piqué. Eso hacía que vos seas tan bueno. Pero nunca nos dimos cuenta el tipo de persona y lo que estabas haciendo. Y lo que sí nos dimos cuenta después, que cuando Messi, cuando el Barça se equivoca con Messi, y Messi se merece un mejor sueldo porque Messi le hizo ganar años y años y años, cosa que vos no hiciste. Aunque vos te creas que vos sos la figura, pero no lo has hecho, ¿no, Piqué? Y que a Messi lo traiciones. Traiciones a todos nosotros, a todos los amantes del Barça. Nos traiciones. Dejes que Messi se vaya a Francia, ¿no? Y que cuando todos querían hablar, digan, no, a mí nadie me toca el salario. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con...? ¿Te fuiste? No, no te fuiste. No te jubilaste. Te jubilaron. Por la misma razón que te estás jubilando, Shakira. Y por la misma razón que estás ofendiendo a un montón de hombres. Pues yo soy hombre. ¿Y sabes qué? Me pone mal que un hombre le haga eso a una mujer. A cualquier mujer, sea famosa o no sea famosa. Está mal. Mi madre es mujer, mi hermana es mujer, mi señora es mujer. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener esa más tóxica, no? Esa manesculinidad de que se le puede gritar a una mujer, se le puede hacer esto. Yo puedo salir con otro. Yo, para mí es increíble, pero dentro de tu equipo de famosos, hay uno, hay uno de España, que dice, no, no voy a ir a Qatar. No, porque esto, porque lo otro. Bueno, ¿sabes qué? Por lo menos Qatar tiene una cultura diferente. Pero ustedes tienen una masculinidad tóxica en ese programa de esa nueva liga que están haciendo. Que da lástima. Hasta la FIFA les ha dicho eso, no es fútbol, ¿qué es esto? Y ustedes se creen que por lo único que tengan, porque tengan seguidores, pueden venir y hacer ridículo a la vida de una mujer, a la vida de dos chicos. Y los usan a los chicos para fomentar, porque cuando se ven eso, es una cuestión de que estamos viendo los hijos de Shakira. Porque vos no te has ocupado de nada. Has hecho que tu madre saque a los chicos, así podés llevar mujeres a esa casa. Que ni siquiera la has pagado, porque la ha pagado Shakira. O sea que es una lástima. Con 10 millones de dólares que has ganado el año pasado, no podés tener tanto. Y es ridículo, después que te están corriendo de todos lados. O no, o no te corrió la gente del tenis. A mí me da vergüenza. El 20-23 no lo vas a jugar. Pero todo esto son cosas que tenemos que analizar cuando estamos negociando con un narcisista. Obviamente la gente del tenis se ha dado cuenta. Bueno, dejo de negociar. No puedo seguir en este acuerdo. Tratar con un narcisista donde no vamos a salir ganando. No va a haber un ganar-ganar. Negocias o sedes. Y bueno, lo estamos viendo y lo estamos viviendo. Y como hincha y soporte del Barça. Lo vi al Barça sufrir. Gracias a Dios ahora está en buenas manos. Y gracias a Dios vos ya no estás más en el Barça. Por más grandioso que te creas. Pero es una lástima y lo voy a defender al Barça. Ojalá te hubieses ido al Real Madrid con todo el amor que le tengo al Barça. Mirá, a cualquier otro. A cualquier otro. Pero no, ahora estás intoxicando todo la masculinidad. Porque la masculinidad no debe ser tóxica. Pero gente como vos. Y hoy en día, gracias a social media. Gracias a las redes sociales. Podemos decirte. Hermano, para la mano. Para la mano. No le ganaste a nadie. Mire, si tenés 100 veces menos dinero que Messi. ¿Por qué sos tan arrogante que no te conformás con una mujer? Que es 10 veces mejor mujer que... Mejor persona que vos. No, Messi tiene una mujer. Y todos los demás. Luis Enrique, todos los demás que te puedo nombrar en España. En Argentina, en Colombia. Colombia. El número 10 de Colombia. Pero, por Dios. Acá mismo. Nuestra gente en México. Acá mismo en Estados Unidos. Tenemos que parar estas tóxicas. Ver ser tan tóxicos con la masculinidad. El fútbol. Ya lo estamos demostrando. La FIFA lo estamos demostrando. Acá en Estados Unidos. Mi hija juega al fútbol. Todos juegan al fútbol. La mujer como el hombre. O sea, esa liga que estás haciendo. Es una ridiculez. Es para colmo intoxicar y poner en ese jaque a una mujer, a tus hijos. Todo porque no te... No podés dejarte la bragueta arriba. ¿No es cierto? ¿Qué tipo de persona se puede confiar si no puede ni siquiera manejar la bragueta? Y necesita a la madre para manejarla.